Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce. Para quienes no me conocen, soy médica diabetóloga, vivo en Nicaragua, soy colombiana y desde hace unos tres años comparto este espacio con ustedes a través de videos donde mi objetivo es poderles compartir información acerca de la importancia de la vida saludable y el impacto que tiene esta en su salud. Normalmente me encuentran en Facebook, YouTube e Instagram como Vida Sana con Paula Andrea y aprovecho para invitarlos a suscribir a mi canal. Si este video les gusta, por favor den like en Facebook, igualmente pueden ir a YouTube, buscan mi canal Vida Sana con Paula Andrea y activan la campanita para que semana a semana reciban la notificación de que he preparado un nuevo video para ustedes. Normalmente manejo por adelantado la temática que voy a tratar y pues tenía un plan, pero a través de unas preguntas y a raíz de estas preguntas que he recibido acerca de tengo un familiar con COVID, estoy con COVID, ¿qué debo de evitar en la alimentación y qué debo de incluir en la alimentación? Fue que decidí modificar un poco la programación y hablar sobre 10 aspectos importantes de la alimentación cuando tenemos COVID. No es sorpresa para todos que estamos pasando por un rebrote y me encanta cuando las personas se dan cuenta de que el estilo de vida es fundamental cuando hablamos de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Recordemos que este virus genera la enfermedad. La enfermedad es el COVID con todo su despliegue de una cascada inflamatoria que es lo que compromete los diferentes órganos, la capacidad respiratoria, la parte de la coagulación y que realmente puede dejar en muchos casos muchas secuelas. El comportamiento este año ha sido un tanto diferente con familias completas enfermas, grandes, pequeños, personas jóvenes comprometidas, pero es importante tener en cuenta que cuando hablamos que el mecanismo por el cual aparecen los síntomas y que determina la gravedad es una cascada inflamatoria, nosotros como personas podemos hacer algunas cosas para lograr no estar inflamados o cuando estamos transitando por este proceso de inflamación minimizar con algunas acciones esta cascada inflamatoria y pues por eso es importante que escuchen este vídeo hasta el final. Inicialmente tenemos que tener en cuenta que el estilo de vida saludable genera inflamación crónica. Hace unas semanas hablé sobre la inflamación crónica y sobre esa respuesta de nuestro cuerpo a agentes agresores permanentes y constantes que hace que genere sustancias que nos mantienen inflamados. Si nosotros somos personas obesas, personas con enfermedades autoinmunes, personas con problemas de cáncer, personas con problemas metabólicos como diabetes, hipertensión, alteraciones en el metabolismo de las grasas, pues somos personas que tenemos un componente inflamatorio en nuestro cuerpo y cuando tenemos una enfermedad por un virus que genera más inflamación es como que al caído caerle. Es por eso que el estilo de vida saludable es importante en dos vías en lograr mejorar mi inflamación crónica para que en caso de enfermarme o contagiarme por el SARS-CoV-2 la explosión inflamatoria no sea tan grande pero si ya estoy enfermo todavía tengo muchas cosas que hacer y tengo muchas herramientas para lograr que esta respuesta inflamatoria se minimice. ¿Cuáles son los cinco no? Número uno evitemos alimentos con preservantes químicos y conservantes y por eso es importante que tengamos en cuenta que debemos leer lista de ingredientes, busquemos la menor cantidad de ingredientes posibles en lo que consumimos y compramos, busquemos cómo comer alimentos y menos productos, busquemos químicos de todo tipo, evitemos químicos de todo tipo perdón y busquemos comida más natural. Segundo punto importante evitemos azúcares, mieles, edulcorantes artificiales. Hace poco subí un vídeo la semana pasada acerca del efecto que tiene el azúcar a nivel de inflamación crónica. En estos casos tenemos que tener en cuenta que debemos evitar bebidas rehidratantes, debemos de evitar tés llenos de azúcar, de mieles, gaseosas que popularmente se consideran como tipo colas pero que se utilizan en procesos virales y todo este espectro de bebidas que tienen, bien sean naturales o no, exceso de azúcar y de mieles. Tercero evitemos grasas inflamatorias, margarinas, grasas vegetales inflamatorias, aceites vegetales, ya sabemos que el aceite de soya, el aceite de girasol, el aceite de maíz, los aceites de canola aportan gran cantidad de omega 6 que genera un desbalance de grasas en nuestro cuerpo y por eso generan inflamación crónica. Cuarto, ojo con las harinas blancas, las harinas de trigo en general que son procesadas, harinas enriquecidas y peor aún, panes, galletas cargadas de jarabe de maíz, cargadas de azúcares que no son sanas, cargados de grasas que no son saludables, a veces a las personas enfermas les damos un pudincito, una galletita, un pico y tenemos una combinación de azúcares, grasas inflamatorias y harinas blancas que lo que hacen es inflamar más nuestro cuerpo y generar un deterioro al nivel de la respuesta inmune que finalmente es la que nos va a permitir recuperarnos mejor de una enfermedad como la ocasionada por el SARS-CoV-2. Quinto, ojo con el exceso, con excesivo consumo de lácteos. Ya hemos visto en otras ocasiones de que los lácteos generan inflamación crónica, lo hacen por sustancias per se que tienen ellos por el exceso de caseína, generan transformación a nivel de la flora intestinal y la flora intestinal, ese zoológico de bacterias que tenemos para protegernos de los entes externos, se desbalancea y por eso el consumo de lácteos exagerado y el consumo de lácteos que es inapropiado pues genera más inflamación. Entonces si nosotros estamos lidiando con una enfermedad que lo que causa es inflamación no podemos incluir los alimentos y los elementos que finalmente inflaman más. Si tenemos en cuenta estos 5 no, por otro lado tenemos 5 sí. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que tener una alimentación balanceada donde recordemos que tenemos que tener una muy buena hidratación, el mejor hidratante es el agua, debemos de tomar un consumo de agua adecuado, debemos de tener nuestro plato balanceado donde en cada tiempo de comida incluyamos proteínas, grasas y carbohidratos de buena calidad. No es comer de todo un poco, es comer de todo con balance pero que lo que estamos comiendo sea saludable y aporte definitivamente los nutrientes, las vitaminas, los minerales que necesitamos para funcionar bien. Segundo, necesitamos tener un consumo alto de fibras y esas fibras pueden ser solubles o no solubles, podemos incluir chida, podemos incluir linaza, podemos buscar frijoles, podemos buscar quinoa, podemos buscar tortilla de maíz, de maíz misquesado, natural, que sea realmente cargado en fibra y que no tenga químicos y no tenga procesamiento. Por otro lado tenemos que estar claros que todas estas fibras de cierta manera nos aportan nos aportan prebióticos y los probióticos y los prebióticos. Los probióticos son aquellas bebidas como la kombucha, como el kefir, que realmente como las almueras, el repollo que se pone a fermentar con sal genera ciertas bacterias que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico y nuestra flora intestinal y funcionan bien. Ojo, no recomiendo la idea de que el yogurt me aporta probióticos realmente, probióticos, perdón, realmente la cantidad no es suficiente y como les decía anteriormente el lácteo tiene que estar limitado, entonces busquemos más bien fibras naturales y esto se complementa con el tercer punto de los sí. Incluyamos muchos vegetales, mucho color, vegetales verdes, metamos ese 50% de nuestro plato de ensaladas, eventualmente cuando estamos un poco enfermos pues no nos llama la atención de pronto comer, pero sí tal vez una sopa que tenga brócoli, que tenga espinaca, que tenga vegetales verdes, que tenga vegetales también rojos como la zanahoria, como la remolacha y todos estos colores definitivamente nos van a lanzar una cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales y antioxidantes que van a ayudar a que nuestro sistema inmunológico se fortalezca y pues podamos dar la batalla con una inflamación que es importante. Hay aspectos que podemos tener en cuenta de antiinflamatorios naturales como el jengibre y la cúrcuma, se utiliza muchísimo en forma de test, las personas a veces tienen mucha tos, la tos es muy cansona, es como una molestia para respirar y hay excesos de tos y lo caliente funciona muy bien. Yo lo que recomiendo es que estos test sean hechos al natural, pero no excederse en la cantidad de mieles o de azúcares que se utilizan para endulzar, porque si bien el jengibre y la cúrcuma y el eucalipto también pueden ser antiinflamatorios, por otro lado el endulzante que estamos utilizando hace el efecto contrario. Finalmente quiero darle cabida a un aspecto importante y es aquella tradición que tenemos de las sopas cuando tenemos procesos gripales, respiratorios y catarrales. Y las famosas sustancias que nos han recomendado las abuelas desde tiempos de antaño, realmente las sopas y los caldos de huesos de pollo, las sopas y los caldos de huesos de res, hechos en cocción lenta, fuego bajo y un promedio de 8 a 10 horas en fuego bajo con todas las especies, con cebolla, con ajo, con chiltoma, con vegetales para saborizar y todo esto en fuego muy bajo y después esto se cuela. Ese caldo de cocción lenta logra extraer de la médula de los huesos dos aminoácidos que son sumamente importantes para sanar el tracto digestivo y para fortalecer el sistema inmunológico. Estamos hablando de la glutamina y de la glicina, realmente esta historia de las famosas sustancias y de los famosos calditos es súper importante rescatar el efecto químico, fisiológico y benéfico que tiene nuestro organismo y por eso una o dos tazas de un caldo de huesos preparado, rico, calientito, consumido durante el día va a ser súper importante para hacernos sentir mejor y ayudar a que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Finalmente teniendo estos cinco sí y estos cinco nos nos podemos dar cuenta de que definitivamente todo lo que nosotros consumimos nos da mensajes que generan respuestas buenas o no para nuestro cuerpo. Cuando tenemos una condición como el COVID, pues realmente tenemos que estar claros que hay mucho que podemos hacer nosotros mismos para salir adelante. No perdamos algo que es importante. ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Qué pasa con nuestro miedo? ¿Qué pasa con la sensación de voy a salir de esto o no? ¿Me voy a empeorar o no? También el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico y nuestras respuestas inmunes dependen de todas esas emociones que muchas veces no expresamos, que muchas veces no manifestamos. Así que es importante que tanto nosotros busquemos algún grupo de apoyo, personas con quien hablar, cómo escribir, si nos sentimos agobiados y ansiosos, pues realmente también debemos de nutrir nuestra alma y nuestro espíritu para fortalecer este sistema inmunológico y definitivamente ayudarnos a sanar. Si este video les gustó, les invito a compartirlo. Igualmente recuerden, me ayudan muchísimo suscribiéndose a mi canal de YouTube y activando la campanita. Espero sus comentarios y deseo que sea de utilidad toda esta información. Nos vemos la próxima semana. Bye. ¡Gracias!